Dos corazones heridos, nuestro ser en una balanza, el hombre pide justicia, el hombre pide justicia, el hombre pide justicia, el hombre pide venganza. Y el corazón más herido, solo con llorar descansa. El corazón más herido, solo con llorar descansa. Dos corazones heridos, nuestro ser en una balanza, el hombre pide justicia, el hombre pide venganza. Y el corazón más herido, solo con llorar descansa. Y el corazón más herido, solo con llorar descansa. ¡Gracias!